Un barmolequido sanitario más 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 y 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 ahora ve tu first member es first member of eldo's family ¿qué es el primero de eldo's family? es así eldo trios y la parte de la optically active es que dos isomers se ha CHO esto es rs no ente se lo que es 1 priority 2 priority y en rotación anti-clockwise pero en los espalos de la otra plane se quedará en la clóquera y en la compound de la minería es lo que se hace es dextro rotatorio es dextro rotatorio no se puede ver con la molécula es dextro rotatorio es dextro rotatorio y es dextro rotatorio y es dextro rotatorio y es dextro rotatorio No, esto es el resultado. Esto es experimental observation. Así que esta es la llamada L- y Glyceral Dehyde. Queremos decir que todos los alumnos de la comunidad, all are optically active. All are optically active. Si, esa es la llamada L- y Glyceral Dehyde, la L- y Glyceral Dehyde, ya que la L- y Glyceral Dehyde. No hay chance. ¿Cuál es tu mensaje de la creación? Que el primer de los alumnos de la familia de Kidos. De los alumnos de la familia. esto es CH2OH C double bond y CH2OH en cada 0 ¿Eso es compounded optically activo o inactive? No hay canal center This is optically inactive ¿Eso es compounded dihydroxyacetone? Dihydroxyacetone 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 This is the only carbohydrate which is optically inactive Only Carbohydrate Carbohydrate which is optically inactive Inactive Esto es el dos y y el dos en los dos de los casos. Los dos de los casos de los casos en los casos de los casos en los casos de los casos, ¿verdad? que todo es optico activo, ¿cómo se puede ver? Hire members of health, Keto is family ¿Cómo se ha empezado? CHOH Veamos que hay un centro, esto es optico activo ahora voy a ver en el dos familia vamos a empezar con el de height ¿Qué es D Glyceral Dehyde? ¿Qué es D Glyceral Dehyde? D ¿Ya R S? R Plus Glyceral Dehyde ¿Y VALA R ¿Qué eslo? Ahora mismo decimos y ¿Y VALA R y VVal un fre2 enfrentar is la en la más de el y 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 dextro dextro rotatoria specific rotation ¿qué es lo que se dice? dextro 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 rotatoria y el positivo dextro dextro plus glycerol dehyde y elonderife es el segundo cloro てxtro dextro 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 geospiter y el tiro es es ¿qué es igual? os natural 1 2.5 待z é vitro dextro es es el nombre es L y el negativo y el negativo es el negativo es el menos glíceraldehyde 2 2 2 2 2 y 2 entonces el glycerol de hiper zijn y luego el glycerol de hiper zijn derriven ho hoogaf kio d glycerol de hiper zijn derriven hoorten decompond geheten el glycerol de hiper zijn derriven hoorten el compound geheten en temprete te klas glucose structure he oh ehe glucose 2 2 2 2 2 las para el en el 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 y y y el molecule no podemos verlo entonces D plus glucose es 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 CH2OH C double bondo CH2OH OH 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 D D D fructose fructose specific rotation negative experiment D minus fructose D D D D D D dextro r 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 y 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 o o o h x y 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 el ¿Qué pasa? 5 y no 5 6 6 se leque de ch2 o h pero no Ahora vamos a poner un buen diagram El Dehyde ¿Qué es lo que está haciendo? ah 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 y y y or y la 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 2 nombres priority Carbon que no es carbon Nútero carbon ¿Tú me dices? 1, 2 1, 2 ¿Qué es? Clockwork es ¿Qué es? ¿Qué es 1? ¿Qué es 2? ¿Qué es? ¿Eso no? ¿Tú me necesitas? ¿Y ahora tú me has comprado? ¿Qué es definitivo ¿Tú me dejará? y 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 r y y y y y y y % y z y y en alfa alfa d plus glucose ya después esto es como decirlo alfa d plus glucose yo subo ya supongo que lo sig pros mon amén c'o qué me lindo plus gluco pyranes no pyranes pyranes d alpha d plus gluco pyranes y ahora OH y está transposición y se que está beta d plus and gluco pyranes gluco pyranes and alpha and beta dkou alpha and beta gluco pyranes gluco gluco pyranes y y y y a y y o y y y y y y y y 辛an Es y es lo que hacemos los son Los formos y aca und si estos dos son son Making y se dice que es beta ¿es que no? ahora es lo que es que los dos hemiacetals son hemiacetals son y el hemiaxital no es estable. No es el hemiaxital no es estable. No es el hemiaxital no es estable. Entonces el hemiaxital no es estable. En este compound de la rotación y el compound de la rotación El88 por la rotación en la rotación. ¿Ahrlich igualdad tiene la granites oxígeno. Aquí hay la Alfa del moro. El factor de la O2C, ¿qué es lo que sea? sonidos que tal cosa puede atacar Entonces nos forman FI aVE y Vita y Vita y Vita y Vita y Vita y Vita Ahora vamos a seguirme en realidad Ahora vamos a ir al que se por ejemplo Hier vemos que uno termo es mutar rotation Opensión glucosa O h h lines glucose D es Clufenos Es su specific rotation 53 degrees Es 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 por ejemplo, esta forma de posibilidad de que existe uno es el ojo es el ojo es un tipo de hojo se puede hacerlo h h este es la parte de la parte de la parte ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Alpha D plus glucopyranose existen? ¿Qué es lo que es? This is a dynamic equilibrium with beta D plus glucopyranose through open chain structure. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo es igual a 0 specific rotation you know how much more 119 degrees just like this time will be after some time in this situation alpha d plus glucopilar nose in open chain open chain open chain alpha also beta glucopilar nose alpha and beta alpha with beta pines water 1 1 1 1 este es muy importante At only one carbon Is called E-P-mer ¿Estamos entendiendo? Aisí term es Enumer Enumer es un especial type Of E-P-mer ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo? If difference In configuration At carbon number One Or At C double bond O position Then E-P-mer Is called Enumer Enumer Exist in Dynamic equilibrium In aqueous solution In aqueous solution For example Alpha D-glucopyranose In aqueous Alpha 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 As Alpha Alpha D-plus Glucopyranose ¿Qué es lo que te vas a poner en el agua? es y es y es y es y es y es y es beta D plus glucopyroneos alpha D plus glucopyroneos beta D plus glucopyroneos y esco qué decir es es E p enumer ¿Qué es lo que es el número? ¿Tú me ha dado? ¿Eso es lo que se ha quedado? Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay, ¿oh, H? Una vez más, estamos escribiendo la Muta Rotation de Definición. Muta Rotation. Muta o la Muta, ¿no? Chupke se gom jata Muta Rotation Interconversion of Interconversion of Alpha and Beta Enomers Result Rotation of H and OH group called Muta Rotation O.H. 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 H. O.H. O.H. si, ¿cómo se puede ver el hemio acetyl? ¿Qué es el hemio acetyl? Si se puede ver el hemio acetyl, 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 si, ¿cómo se puede ver el hemio acetyl? ¿Qué es el hemio acetyl? ¿Qué es el hemio acetyl? ¿Qué es el hemio? ¿Qué es el hemio acetyl para que haya este hemio acetyl. OCH3 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 Y Esta Or D OCH3 D plus glucoside y el nombre de beta D plus glucoside alpha D plus methyl glucoside y el bebé es methyl glucoside y el nombre de 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 glucoside con esta entonces el заключ es que el es que los es y 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 esta la forma. Esta es la parada. Alfa o beta D plus glucopilarolos otra vez. HCL H2 No CS3OH ¿Qué es lo que hace? Alfa y beta ¿Dó lo que hace? D plus Methyl Glucoside Y si tú Hidrolisis ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Alfa y beta D plus Glucoside Anos ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? ¿Abe Eq last point Es ¿Quién Aldehyde Functional Group Agar Tumháre Past ¿Qué es lo que hace? Aldehyde Functional Group ¿Qué es lo que hace? Tumháre Talens Reagent ¿Qué es lo que hace? Tumháre Talens Reagent Ag Plus Baut Weak Metallic ¿Qué es lo que hace? 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 Aldehyde Si es lo que hace a uno ¿Qué es lo que hace? Es lo que hace essar Sugar 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 ¿Qué es lo que es lo que hace porterine? Sacr factor Sacr Ch druids Sacrides Sacrides onto sacrides es el solomens book me lindas saccharides saccharides sugar saccharides monosaccharides eses sugar sugar ag plus reduce y y y y y y y y y en la que se puede ver el dihyde funcional group o es que todo lo que se puede ver el dehyde They are called Reducing Sugar. Ahora podemos decir que el Alpha D Plus Glucopyranoz es. El Alpha D Plus Glucopyranoz es. Esto es siempre que el Equilibrium mantien? ¿Ope engine? ¿No? Y por ejemplo, el Hemiacet� es substituto el E-Dehyde delährante. ¿Se puede poder reducir el E-Dehyde? ¿Se puede reducir el E-Dehyde? So, hemiacetals are called Reducing sugar But, joe bhi acetyl hay OCS3 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 OCS4 OCS3 Not reduce OCS3 Şimdi OCS3 OCS4 OCS3 OCS3 si acetyls hay o no deducing sugar o jitne bhi hemi acetyls